Ya me voy a guardar la ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que tiene que verla como un solo amigo Ya me viví enamorada, totalmente equivocada No me importa Porque se estipule tu amor Por mi parte lo más lindo, el más grande de amor Y aunque siempre lo reluces para mí Lo más bello Lo más bello Los dos labios No me importa Pero bueno Diciendo Esta es mi sens lace Si Você Dere Gracias.